Tras la suspensión del semáforo para la reactivación económica en Guanajuato por parte de las autoridades civiles, a partir del 2 de mayo fueron cesadas las medidas generales en lo relativo a la colocación de filtros sanitarios para la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y uso de tapete sanitizante en las entradas de los recintos. En ese sentido, la arquidiócesis de León informó este miércoles 4 de mayo mediante un comunicado oficial, que respetando la decisión de las autoridades competentes, se mantendrán en las iglesias el uso preferente de cubrebocas o mascarillas en espacios cerrados, dispensadores de gel antibacterial con 70% de alcohol en entradas y espacio de uso común, así como la ventilación natural permanente. Asimismo, se invitó a la comunidad cristiana a sumarse a dichas medidas con un amplio sentido de responsabilidad en base a lo que determinan las autoridades estatales competentes. Por último, el documento resalta qué será decisión de cada persona si usa o no el cubrebocas en las celebraciones eucarísticas, tomando en cuenta su condición de salud y en consideración a la asamblea reunida. Así también se solicitó mediante dicho comunicado a los sacerdotes para que con verdadera caridad y sentido social, concienticen, orienten y acompañen a sus comunidades enseñándoles cómo han de participar en la eucaristía y la importancia de observar los cuidados de salud con la aplicación de estas disposiciones pastorales. Luis Medel, Noti13